¡Suscríbete al canal! 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 Siempre quiero más, más, parezco mural, no me dejan de mirar en la calle, con sus miradas clavadas, es cierto que las chicas más guapas están tatuadas, se ve sexy, con mi onda mexicana, adicta a la adrenalina del link, nos explican, por qué tanto tatú, por qué no soy como tú, no tengo mi propio estilo, siempre lo llevo conmigo. Loco, 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 por qué tanto tatú, loco, 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 ¿por qué? Loco, loco. Loco, loco. Loco, 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 lo ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.